Pues nada, muy buenas. Hoy estamos en Wheel of Gijón, en este programa que empezamos hace unas semanas, a entrevistar a personas de Gijón de toda la vida y que puedan aportar algo a quien nos vea o quien nos escuche. Hoy estamos con Iñaki Araña. Iñaki Araña casi. Casi. Muy bien. Bienvenido. Gracias, César. Muy bien. Es un placer. Es un placer para nosotros. Una persona de Gijón, que estudiaste en el corazón de María, que lo tenemos aquí al lado, y como también cliente, nos parece interesante que nos cuentes un poco tu trayectoria, porque la mayoría te conoce por la parte profesional en la época deportiva, sobre todo en el Sporting, pero nos gustaría también que nos comentaras después esa faceta que estás trabajando actualmente. ¿Cómo empezaste en el fútbol? ¿Saliste del colegio? ¿Empezaste en el Sporting? Cuéntanos un poco. Bueno, pues empecé... Bueno, te faltó decir que soy del barrio de la arena. Vale, vale. Por lo tanto, el Codema siempre fue mi opción natural, vamos a decirlo, en aquellos momentos. Nací en el barrio de la arena y empecé a jugar en la calle, como todo el mundo, en el Parque Isabel la Católica, en la playa, en las campas que había al lado de mi casa, que era lo más nuevo que había en aquellos momentos por el barrio, y jugábamos con la cuadrilla del barrio y jugábamos contra otros bloques, en la calle, en las campas, o descampados, como decíamos nosotros, en el Parque Isabel la Católica. Y a partir de ahí, bueno, empecé en el colegio, no había la opción de jugar al fútbol todavía, y jugué en torneos, bueno, pues con equipos del barrio, en torneos que se organizaban por personas anónimas, o en la feria de muestras, en el pabellón de la arena, y ahí empecé a jugar un poquitín al fútbol, hasta que se creó el equipo de full sala del Sporting, empecé y entré, nada, con 10 añitos, 10, 11 años, mucho más tarde de lo que empiezan ahora, y no tuve la ocasión entonces de jugar en el Codema, porque como te digo, todavía no había la sección de fútbol, ¿no? Sí que jugué en la de balomano. Y después ya continué en el Sporting, primero en los campos de Roces, en la Fontanía, hasta que se inauguró Mareo en el 77, 78, creo recordar, y entonces ya así nos incorporamos toda lo que era cantera del Sporting a la Escuela de Fútbol de Mareo. Y nada. Con el 78 tendrías tú 12 años. 12, 13 años, yo soy 65. Sí, 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 12, 13 años, sí. Vaya generación del Codema, ¿no? Porque Marcelino, Pedra de Tuikita... Alperi, Ferreiro, Juanín Granjo, estábamos muchos jugando. Y en Malomano, Chechu, Vialdea... En Malomano, Chechu, Pablo Díaz-Caneja... Mariano Arribas, Maraona, muy potente. Aquel equipo de balomano, creo que jugó la final del campeonato escolar, o del campeonato de España, y... Y a la postre alguno llegó a la selección. Y a la postre, efectivamente, Chechu llegó a jugar y... Contaremos en los próximos programas con algún compañero de esa generación que nos cuente también sus experiencias. Claro que sí. Antes comentabas los partidos en la calle, ¿no? Sí. Que cuando se acababa el partido, cuando el dueño del balón marchaba a casa. Claro, normalmente sí, normalmente sí. O era muy amigo de alguno y se lo dejaba, o sabía que lo iba a traer el día siguiente. Y cuando nos llamaban a comer, o a lo que fuese, pues nada. Partidos sin árbitro, donde las faltas eran las justas. Justas, sí. Y en el colegio recuerdo de estar jugando tres partidos a la vez, casi con las mismas porterías. Porque poníamos las mochilas, o las pintábamos en la pared. ¿Os acordáis en la pared que las pintábamos? Y igual había tres porteros de tres partidos distintos. Y nos arreglaron perfectamente. Eso de intensidad. No, es que éramos mucho. Fíjate lo que es el... Lo que dices, ¿no? De una familia, ¿no? Normal, como las ganas, ¿no? Hace que la gente progresa. Y cuando tienes una pasión, luchas por ella. Y con 12, 14 años, pues empiezas. Te desarrollas profesionalmente. A base de entrenar. Y llegas al segundo equipo. Llegas al primer equipo. ¿Y cuántos años fueron en el Sporting? Pues mira, te entré, como te digo, con unos 10 años. Y me marché con 25. Con 25. Sí. Juego hasta los 18 años, hasta la categoría juvenil. Paso al filial. Estoy tres años. Y luego otros cuatro en el primer equipo del Sporting. ¿Qué te queda del mundo deportivo, del primer nivel, del deporte? ¿Qué es? ¿Cuál es tu enseñanza? Bueno, muchas experiencias personales, vivencias. Muchos amigos. Aunque te he de reconocer que tengo amigos en el fútbol. Buenos amigos. Pero los amigos siempre son los del colegio. Esos son los que siempre están ahí. Y con los que sigo manteniendo muchísima relación. El fútbol. Hombre, te da una visión un poco distorsionada de lo que es la vida real. Porque tú estás viviendo en un mundo... ¿La burbuja? Un poquito. Un poquito. Un poquito. Sí, un poquito. Joder, trabajas en lo que más te puede gustar. Que es en tu ocio, ¿no? En tu afición. En una pasión. Y te pagan bien. Y, bueno, acabas muy joven, ¿no? Esa profesión. Y luego... Yo tenía la suerte de que... Bueno, mi padre siempre me ayudó mucho. Tiro de mí a la hora de guardar el dinero. De invertirlo. Y en ese aspecto no tuve una transición muy traumática después del fútbol. Pero sí que he tenido muchos compañeros que realmente es un paso difícil. Difícil porque de repente te presentas en la vida y dices... Lo que he hecho hasta ahora no me vale para nada. O sea, mi profesión ha muerto para mí. Pero fíjate que has comentado un tema importante. Tu padre me ayudó a guardar un poco el dinero. Es decir, ¿crees que una persona cuando genera unos ingresos y tiene un éxito... La importancia de tener a alguien al lado que le guíe... Fundamental. Fundamental, ¿no? Fundamental. Hombre, creo que hoy en día los futbolistas tienen al alcance mucho mejor asesoramiento en todos los niveles. Y de hecho lo tienen. Y de hecho, no solo asesores deportivos que te puedan conseguir un equipo, sino asesores financieros que te ayuden con esos ingresos tan potentos que tienes en un momento dado. Y que te sepan hacer ver que hay un futuro y que tienes que cuidar de él. Pero siempre va a ser la gente más cercana a ti la que te va a convencer de hacer las cosas. Y yo tuve esa suerte. Porque además tú eres un tío inquieto. Es decir, aparte del fútbol, además del fútbol hay más cosas. Es una persona culta, una persona que da gusto hablar con ella. Siempre te expresas de forma muy positiva, muy sorriente. Entonces, no todo el mundo se expresa así. ¿Qué te impuso a formarte? También desde casa. Mis compañeros de colegio. Siempre me gustó la formación, recibirla. Si es cierto, he de reconocer que no acabé mi carrera universitaria. Y es una espina que tengo clavada. La tengo clavadísima. No me arrepiento de todo lo que hice. Pero sí que es cierto que he hecho de menos esa... Pero no por el propio título en sí. Sino por ese ego personal o ese orgullo de decir... Joder, tenía que haberlo hecho. Y todavía estoy a tiempo. Siempre estamos a tiempo de todo. Pero sí, siempre me he estado formando en cursos de todo tipo. De hecho, luego, más relacionado con el mundo del fútbol. Tengo mi título de entrenador, mi título de director deportivo. Curso de universitario en gestión de entidades deportivas. Ahora estoy pensando en un máster de gestión deportiva. O sea, siempre me ha gustado relacionarlo con el mundo del deporte. Porque es lo que realmente me gusta. Aunque empecé en mis estudios de ingeniería y ahí los tengo a medias. Pero fíjate que es curioso que yo creo que en todas las familias o en todas las personas siempre hay algo que nos hace mella. Y eso nos hace impulsarnos hacia adelante. Motivar, ¿no? Motivar es ponerte en acción. Y tú te pusiste en acción precisamente con B-Match, ¿no? Sí. Fíjate que dices, yo no acabé mis estudios universitarios. Pero en cambio, te dedicas profesionalmente a coger y llevar personas para que se puedan impulsar en su vida, para que se puedan desarrollar profesionalmente y universitariamente. O sea, eso que te ha pasado a ti, te ha servido a cicate, ¿no? Totalmente. Totalmente. Es una reflexión magnífica, César. Sí que es cierto que para mí estoy viviendo un poco de lo que me hubiera gustado haber hecho a mí, ¿no? Yo no lo pude hacer porque realmente entré en el mundo profesional del fútbol y bueno, ya encontré un poco mi profesión, mi vocación. Pero sí que siempre pensé, joder, ir a estudiar fuera, ir a jugar fuera y tal, ¿no? Y luego no lo pude hacer yo. Y sí que se me ocurrió decir, pues voy a intentar ayudar a chicos a conseguir eso que a lo mejor ellos no tienen la suerte de llegar al mundo profesional que ojalá llegasen todos los que lo desean, pero es imposible. Y sí, en cambio, pueden encontrar con esta opción el combinar ambas facetas, la académica y la atlética, ¿no? Y el deporte, pero el deporte a un nivel muy considerado casi como un profesional, ¿no? Y es cierto que no te digo que cambiemos vidas porque eso es muy atrevido, ¿no? Pues sería muy atrevido por mi parte. Pero sí que recibimos ese... ¿Ayudáis a cambiarlas? Sí, nosotros creemos que sí, ¿no? Pero igual suena un poquito pretencioso, ¿no? Decir, joder, te he cambiado la vida, ¿no? Y no es el caso. Pero sí que creo que les ayudamos a vivir una experiencia que les va a marcar un poco su propia vida, ¿no? Realmente. Yo creo que, fíjate, que esto que estés haciendo vosotros, de chavales que tengan la oportunidad de vivir en otro país con unas becas que les permitan vivir a un precio bastante razonable, desarrollarse y crecer personalmente, y encima dedicarse a lo que le gusta, es lo que creo que todos tenemos que hacer en nuestra medida, ¿no? Yo siempre digo que tenemos que levantarnos por la mañana con dos tareas en el día. Hacer lo que tenemos que hacer y hacer algo también que nos apetezca hacer. Y el tiempo que le dediques a cada una de las dos acciones determina tu vida. Bueno, pues tú estás consiguiendo que Hent haga exactamente eso. Cuéntanos alguna experiencia, alguna situación, porque tú también estuviste viviendo un año en Estados Unidos. Viví un año, sí. Ahí fue cuando surgió toda esta posibilidad. Bueno, me surgió la oportunidad de entrenar allí en una universidad. ¿En qué universidad fue? Fue en San Jacinto. Es una universidad pequeñita que estaba al sur de Houston. Se llaman Community College. Son como centros que, aparte de universidad, ofrecen mucho tipo de certificado profesional, y tal. Es un poquito como más laboral que casi académica, ¿no? Pero, bueno, tenía su departamento atlético, con todos los deportes. Como si fuera una formación profesional. Correcto, exactamente. ¿Vale? Pero con la categoría de universidad. Es un poco las diplomaturas de nuestra época, que había diplomatura, licenciatura, pues un poco esa diplomatura, o un certificado profesional, o una formación profesional. Había todo un poco. Pero tenía su equipo de fútbol, y, bueno, me surgió la oportunidad por medio del entrenador, David Sante Esteban, que ahora es un gran amigo mío, de poder ir allí y vivir. Y entonces pensé, jo, mis hijos tienen una edad, eran 14 y 9, o 13 y 8 años. Digo, jo, puede ser perfecto para ellos, para que aprendan el inglés de una forma ya muy, muy fluida. Y, bueno, así se lo planteé a mi mujer, que es una maravilla, que va conmigo, me acompaña en todos mis proyectos. Y ahí nos fuimos un año a vivir, y fue una gran experiencia. Una gran experiencia. Y a raíz de ahí me surgió esta idea de decir, joder, pero ¿por qué no ayudar a chicos que puedan vivir esta oportunidad también? Y ahí fundamos la agencia. Vale, con lo cual, la empresa ahora mismo, ¿qué volumen de personas mueve hacia el país? Nos consideramos una agencia un poquito... pequeña, un poquito boutique, que nos adaptamos mucho al cliente. Estamos manejando unos 50 atletas. Vale, y esos atletas, ¿con qué años se va la gente a Estados Unidos? Bueno, ahora está cambiando un poquito. En un principio era nada más acabar tu bachiller, irte para allí con 18 años, 19 años. Ahora se está ampliando bastante, hasta 20, 21, 22, 23. Muchos estudian un máster. Hay mucha gente que intenta aquí la salida profesional dentro, sobre todo, del mundo del fútbol. Y cuando ve que ya no lo puede conseguir, entonces, ¿cuándo se anima a ir? Y están surgiendo muchas oportunidades. Estamos también ahora introduciéndonos muchísimo en el estudiante de high school, o sea, de instituto, de poder ir a hacer un año o dos años, o acabar ahí el bachiller, para ya enfocarte a una universidad americana. Con lo cual sería el GT todavía más joven. Todavía más joven. Sí, hemos ampliado mucho el abanico, y estamos hablando ahora de perfiles desde los 14, 15 años hasta los 23, 24 años. Es decir, un niño con un chaval, ya. Sí. Un niño con un chaval con 15 años, cuando hace un año en Estados Unidos, ¿se le convalida en los estudios en el EEPA? Sí, totalmente. No hay ningún problema en convalidar ese curso académico. Es la mayoría de las experiencias que quieren las familias para sus hijos. No lo ven como decir, bueno, que se vaya ya con 15 años y que se quede ahí a acabar el bachiller. Nos cuesta más. Entonces, sí es cierto que algunos están tan bien, tan a gusto, ven que es tan positivo, que prolongan esa estancia. ¿De acuerdo? Y este tipo de, bueno, pues de las personas que van, más o menos, ¿quién se lo puede permitir? ¿Se lo puede permitir todo tipo de personas? ¿O tiene que tener un estatus, un determinado nivel social para poder asumir unos costes? Sí. Aunque tengas beca, imagino que tengas un coste importante. Desafortunadamente, no está al alcance de todo el mundo. Y sí que se requieren un mínimo de ingresos que te permita poder desviar algo hacia el poder mantener esa estancia de tu hijo ahí. O sea que, si ahora, Mateo, mi hijo, 8 años, y quiero que vaya con 16, tengo que empezar a hacer un plan de ahorro un poquito, ahorra un poco. Para ese objetivo, ¿no? Sí. Y es curioso que ahí en Estados Unidos se valoran unos deportes por encima de otros, porque en estas universidades a un atleta que destaca lo tiene más fácil que en Europa. Yo creo que sí. Sí, sí, absolutamente sí. Sí, pero bueno, hay ya muchos deportes que están muy bien becados y muy bien considerados. ¿Baloncesto, fútbol? Baloncesto, sí. Lo que pasa es que en el baloncesto competimos contra, probablemente, la nación más potente del mundo, ¿no? Y entonces ahí nos cuesta. Pero sí, sobre todo las chicas. Las chicas están teniendo mucha cabida. Las chicas son muy guerreras en este país. Bueno, hay alguna chica de Gijón triunfando ahí, ¿no? Triunfando, sí, señor. Loguero, concretamente, ¿no? Hay varias, hay varias. Hay varias asturianas y tal que... Sí, ya llevan bastantes años yendo ahí. Está muy bien considerada la jugadora de baloncesto española, sí. Pero bueno, ¿principalmente fútbol? Principalmente fútbol. Principalmente fútbol. El futbolista español está muy bien considerado. Pero todo el deportista en general, ¿eh? Jolín, igual lo digo un poquito, pero creo que somos el detrás de Canadá y Reino Unido. Probablemente seamos el tercer país con más estudiantes internacionales en Estados Unidos. ¿Atletas becados? Atletas becados, sí. Increíble. Sí. ¿Y qué deportes más, aparte de fútbol? Golf, tenis, los deportes individuales, atletismo, voleibol de chicas, mucho. En natación hemos llevado... Béisbol no es un país de productor, de jugador de béisbol. Ni fútbol americano, que son un poquito los deportes top allí. Baloncesto. Baloncesto, fútbol, qué más, tenis, golf. ¿Y qué transformación ves? Es decir, cuando un chaval va con 16 años, lleva a Estados Unidos, un año, y vuelve... Son otros. ¿Qué te dicen las familias? Son otros. ¿Ostras personas? Son otros. Sí. Hombre, también es una etapa que la madurez es un poco lógica, ¿no? Estén donde estén, porque la transformación de ese chico de instituto, de colegio universitario, de 18 a 20, 22 años, pero muchas mamás, sobre todo, nos hablan de ese niño que se marcha, que aquí necesita ayuda para todo, cómo vuelven totalmente independientes. Bueno, ya a nivel de idioma o de contactos personales, o como... Se quedan asustadas, se quedan asustadas. ¿Qué caso de éxito, así, recordando todos los años que llevas con este trabajo y este trabajo bonito? Sí. Diga, tú cierro los ojos y digo, joder, qué bien haber hecho esto, esto y esto, ¿no? Sí, hay algún chico... Hubo un chico que... Muy buen perfil deportivo, con mucho recorrido y se quedó con problemas académicos y, bueno, consiguió justo sacar el bachiller para poder irse para allí y jugó en canteras, estoy hablando de Sporting Deportivo de La Coruña, o sea, canteras importantes de fútbol y tal, y se fue allí y sacó su carrera y ahora está trabajando en una consultora internacional por todo el mundo y era un chico con, bueno, con esos problemas un poquito de no conseguir centrarse en el tema académico porque, bueno, se veía un poquito como un jugador de fútbol, como un poco estrella y tal y es un chico que continuamente nos está dando las gracias y digo, no me tienes que dar gracias, pero para nada, eso es tu esfuerzo personal, eres tú, que eres capaz de saber dar un giro a tu vida y cambiar un poco tu mentalidad y convertirte en lo que ahora eres, ¿no? No, pero se nota que te encanta lo que haces, ¿eh? Mucho. Porque se te nota que, bueno, pues creo que le pones pasión a todo esto porque sigues manteniendo relación con todas estas familias, ¿no? Con casi todas, sí, con casi todas. Hombre, el tiempo común nos pasa con tus amigos, diluye, ¿no? Y te va marcando un poco, pero todos, todos, sí, sí, mantenemos con muchísimos, con muchísimos chicos. Qué bueno. Y chicas. Gijón de toda vida, del barrio de la arena, siempre, bueno, un poco, cambiando un poco de tercio, hablando un poco de Gijón, ¿no? Sí. Allá donde vivimos y, bueno, allá donde vamos, hacemos patria y bandera de nuestra ciudad. Sin duda. Donde, bueno, comentabas del barrio de la arena, ¿sigues viviendo en el barrio de la arena? ¿Vives en otra zona? Muy cerquita, muy cerquita. Estoy viviendo en la carretera del Pichón, por ahí, pero el barrio de la arena es mi sede oficial para todo, para un poquito trabajar. Mantengo, bueno, sobre todo por mi hermano la ferretería del barrio, pero sí, sí, me muevo en el barrio como pez en el agua. Si tuviéramos que desear, ¿no? Un deseo de mejora de la ciudad, ¿cómo verías Gijón dentro de igual 20 años, ¿Cómo te gustaría que se desarrollara? ¿Qué proyectos en la ciudad? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría que creciera la ciudad? Jo, a mí Gijón me encanta y cada vez traigo a más gente de fuera a Gijón y les encanta. Alucinan, sobre todo, cómo somos y cómo vivimos y cómo nos gusta estar con los amigos y eso a la gente le llama poder suficientemente la atención y la calidad de vida que tenemos, lógicamente, la seguridad, la calidad, todo lo que tenemos. Creo que Gijón está mejorando y lleva mejorando mucho tiempo y no le veo, no le veo límite, no le veo límite. Hombre, ojalá saliese algo del Mundial y pudiésemos ver ese proyecto tan bonito crecer y desarrollarse que creo que mejoraría la ciudad enormemente y sería un evento que para Gijón sería estupendo. ¿Ves que el Molinón tenga capacidad de transformarse? O sea, nuestro estadio, el estadio centenario, ¿no? Con todo el proyecto que hay alrededor, ¿crees que eso realmente afectaría de forma positiva a la ciudad? Yo creo que sí, hombre, tú eres mucho más experto que yo en todo esto, ¿eh, César? Pero, hombre, yo creo que todo lo que sea desarrollar y modernizar y creo que es bueno para la ciudad y, bueno, nos daría también un trabajo y, no sé. Porque un Sporting en primera al final también impacta en la economía de la ciudad. Sin duda. Sin duda. A nivel de publicidad, negocios, viajes, visibilidad para la ciudad es importante. Es importantísimo, sí. Ya solo que Mareos esté modificando y rehabilitando cómo está haciendo ya creo que es importante pero no cabe duda que el espacio del Molinón todavía sería mucho más importante. Ya la primera transformación creo que cambió mucho ese espacio de los que éramos de Gijón toda la vida ir al Molinón en los otros años de niño va a través aquella zona el parque todo era como más lúgubre más complicado ¿no? En cambio desde el nuevo Molinón o desde la primera rehabilitación creció todo aquello con todos los bajos comerciales y creo que le ha dado una vida a esa zona que antes no tenía y yo creo que eso se podría multiplicar todavía por bastante si somos sede del próximo mundial me imagino que no será fácil que no es una labor fácil pero creo que esta ciudad se lo merece creo que la afición del esporte se lo merece y bueno vamos a ver vamos a intentar trabajar entre todos todo lo que esté en nuestra mano para que se produzca pues la verdad es un placer hablar Iñaki contigo creo que es una referencia de una persona normal como ha podido llegar al deporte de élite y sobre todo aunque con modestia y humildad dices que bueno pues que igual es demasiado grande decir que estás transformando vidas pero creo que es un proyecto muy bonito hacer que la gente tenga oportunidades de viajar de vivir en otros lugares desarrollarse bueno a nivel deportivo pero sobre todo incidir en lo que siempre comentas la importancia de formarse porque la etapa deportiva acaba y empieza otra y esa etapa es más complicada hay que formarse en lo que sea en lo que sea hoy en día no es como en nuestra época quizás había menos posibilidades de formación abogado ingeniero tal ahora yo creo que la la variedad de profesiones de formación académica laboral profesional es infinita y en algo y sobre todo esta gente que piensa en ser deportista que no abandone la otra faceta porque la vida del deportista es corta y después quedan muchos años por delante placer Iñaki muchísimas gracias por venir esta es tu casa gracias muy amable gracias